Gracias a todos los que se conectaron hoy. Antes de que me vayan, no se olviden que este marzo 26 estaremos con Esperanza Montes en G-Roy. La casa será a las 9 y media de la mañana y el lugar se llama Zumba B. La dirección es 7267 Monterrey Road, es en G-Roy, California 95020. Nos van a acompañar institucionales como Brenda, Mari, su esposo Dani y Andy Cervantes desde San José. Nos vemos, ya saben, este marzo 26 de este mes a las 9 y media de la mañana y el boleto cuesta 20 dólares. Estaremos ganando para ustedes mi esposo Rey Max y yo, así que vámonos. Ya vi que Esperanza vendió todas las entradas, pero si es que quieres ir por ahí, dile Esperanza, ya por ahí nos metemos sanguchito, ¿ok? Nos vemos, marzo 26, 9 y media de la mañana. Que tengan buenas noches, nos vemos y hasta mañana.